Lo que vamos a hacer hoy es coger los separadores. Estos separadores son de origen de 5 tornillos a 5 tornillos. Vamos a modificarlos para pasarlos a 4 tornillos. Una vez sacada la pinza me encontré con el problema. Vale, muy bien, peña. Estamos ya en el MX-5. Voy a salir ahora mismo para el bajo. Y lo que vamos a hacer hoy es coger los separadores. Estos separadores son de origen de 5 tornillos a 5 tornillos. Y lo que vamos a hacer es sacarle 3 de los pernos porque vamos a modificarlos para pasarlos a 4 tornillos. Entonces voy a ir ahora por el bajo para pillar estos separadores. Y de ahí me voy a un taller porque necesito una prensa y por desgracia de momento en el bajo no tengo. Vamos para allá. Ya estamos aquí en el bajo. Tengo aquí el separador conmigo. Bueno, uno de ellos para enseñaros lo que vamos a hacer. La idea que tengo yo ahora mismo es la siguiente. Esto tiene 5, ¿vale? De estos 5, estos que son los suplementos, porque aquí van anclados los de origen. Entonces lo que vamos a hacer es dejar este espárrago. Después el que hay que atornillar aquí de origen lo vamos a desmontar del buje. Y vamos a montar unos largos que compré yo para que el largo salga por aquí. Entonces tengamos ya cogidos dos de los anclajes que necesitamos para hacerlo a 414. Vamos a sacar este espárrago, vamos a sacar este espárrago, este y este. Y entonces nos van a quedar estos dos. Vamos a pedir unas medidas para aquí. Tú, sí, tú, el que está viendo el puto vídeo sin suscribirse ni darle a like. Suscríbete y dale a like, que soy su porcentaje muy alto. Así que ya sabéis, porfa, suscribiros y darle a like. Nos cuesta una mierda. Vamos a mandar a hacer unos suplementos que luego vamos a encastrar aquí y aquí. Y vamos a hacer los agujeros, a retaladrar de nuevo los agujeros aquí y aquí. Entonces en este vídeo lo que vamos a hacer es sacarle los pernos que nos sobran de este separador. Sacar el perno de aquí que necesitamos alargar para meter el espárrago largo. Y con todo eso montado, montarlo todo de nuevo. Y esperar a que nos lleguen los suplementos para poder montar aquí y aquí. Y mientras que no pasa nada, cuando me lleguen de Japón, nos quedarán las llantas al menos montadas por dos tornillos para poder al menos moverlo aquí en el bajo. Si lo tengo que sacar, para cuando lo prepare para pintar y demás, etcétera, etcétera. Que lo voy a tener que limpiar y desengrasar todo bien. Así que nada, con todo esto me pongo ahora mismo a desmontar los discos, las pinzas de freno para sacar los bujes, ¿vale chicos? Aquí tenéis los tornillos de los discos que ya los tenía previamente aflojados. Y ahora me voy a centrar en sacar las pinzas de freno, tanto delanteras como traseras. Vale chicos, para los que os estuvieseis preguntando que estabais bien, aparte de un señor martillando. Lo que hice fue sacar los dos tornillos de aquí del disco y después a mayor de sacar los tornillos, sacar la pinza. Una vez sacada la pinza, me encontré con el problema de que por el largo del espárrago, con el buje en el sitio, no nos da para montarlo. Entonces tuve que sacar el buje fuera, que lo tengo por aquí. Y aparte de sacar el buje, lo que vamos a hacer es, este modelo no traía ABS y no sé por qué traía el buje la rueda ABS. Entiendo porque a lo mejor lo montaron los bujes de uno que iba con ABS porque fueron los que encontraron y demás. O sea, por eso no tenemos problemas. Pero bueno, como la rueda de ABS no se entorpece para sacar el perno del buje, pues cuadra que tiene tres tornillos. Voy a sacar la rueda ABS y voy a empezar a martillar uno de los pernos para sacarlo. Bien, Peña, pues aquí lo tenemos. Esto es a lo que me refiero. Aquí lo tenéis en cámara. Esto es la rueda de la ABS y esto es una rueda fónica. Bueno, funciona como una rueda fónica. Esto tiene un diente sí, un diente no, un diente sí, un diente no. El sensor lo que hace es medir los pulsos y cuando detecta que es irregular la velocidad de una rueda con la otra, entra al ABS para actuar. Para no dejarte, o sea, bueno, que detecta a lo mejor una parada y la otra girando, eso es que ha bloqueado de una... O sea, es que ha bloqueado, entonces coge y cambia y hace el reparto de frenada con el ABS. Esto es a lo que me refería. La rueda, al estar aquí, impedía que salieran bien los pernos. Entonces ahora con la rueda, martillo el perno y sale perfectamente. Se fue a tomar por culo. Ya lo arreglaré, pero se nos fue a tomar por culo el martillo, me cago en la puta. Vale, chicos. Como esto lo voy a tener que meter en la prensa, al igual que los separadores, lo que voy a hacer es sacar el resto de bujes de las llantas y dejarlos listos para llevarme los bujes con los separadores. Llevarlos para allí, para la prensa, para el taller y sacarlos allí con la prensa. Entonces, lo dicho, ahora mismo no saco un martillo, no voy a ser capaz de sacarlo. Era algo intentar, pero nada, lo que vamos a hacer es sacar el resto de bujes todos del coche y con los bujes sacados del coche, me llevo los bujes con los separadores al taller, saco allí con la prensa y cambio los pernos. Esto tiene esta tapa, la cual cogí con esta herramienta, que es como un destornillador plano, lo metí aquí, fui dándolo con un martillo hasta que sale. Vale, una vez sale esto, tiene todo esto cubierto de grasa, obviamente, para que esté todo bien lubricado. Esta grasinha ya la dejamos dentro de aquí y se la esparciremos de nuevo. Y ahora, aquí, esto lleva un pasador, el cual viene doblado para delante y para atrás. Esto lo vamos a llevar para abajo para poder sacar el pasador. Cogemos el pasador, vamos a tirar del para arriba. Ahora que está casi para arriba, metemos aquí la parte plana, cogemos el martillito. Vale, ahora ahí estaría el pasador fuera. Con este pasador fuera, tiene esto, que es lo que hace que el pasador funcione y sujeta la arandela. Y ahora, con todo sacado, cogemos y sale perfectamente. Vamos a quitar el rodamiento y ya tendríamos listo el buje delantero. Ahora solo sería sacar los tres tornillos y ya estaría. Ahora os voy a explicar cómo voy a sacar la mangueta. Os voy a empezar sacándolo de aquí, igual es el más complejo. Y con esto sacado, lo vamos a sacar del otro lado y nos llevamos todo para el taller para meterlo en la prensa. A ver si de este lado sale igual de fácil. Adiós. 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 Dije... Vale, os explico. Al fin, he conseguido sacarla de este lado y nada, es ir jugando hacia arriba y hacia abajo, ahora lo veré, porque voy a hacer lo mismo de este lado. Aquí ya salió y ahora lo que vamos a hacer es en este lado proceder de la misma manera, básicamente. Lo que hago es meter el bandeador aquí. Levantamos aquí un poco. Ahora debería de arroz. Si no es ahora, es meter un poquito más. Ya casi está afuera. Ya está. Ahora, listo, fuera. La mangueta de esteral también. Así es como se vería sin mangueta. Vale, chatos, hasta aquí estaría el vídeo de hoy, ¿vale? En el vídeo que viene, llevamos las manguetas ya para el taller. Con la prensa sacamos uno de los pernos para poner un perno mucho más largo para combinarlo con el separador y sacar dos de los tornillos. Y hasta ahí estaría. Recordad, chicos, darle a like, suscribiros, compartirlo por redes sociales. Y de nuevo, gracias a todo el mundo que me está apoyando tanto por redes sociales como por YouTube. Tú, sí, tú, el que está viendo el puto vídeo sin suscribirse ni darle a like. Suscríbete y darle a like, que soy su porcentaje muy alto. Así que ya sabéis, porfa, suscribiros y darle a like. Nos cuesta una mierda. Chavales, hasta el próximo vídeo.